Antes de comenzar les recuerdo unirse a nuestra comunidad. A través de Facebook nos encuentran como Infraganti45 y en YouTube nuestro canal Oscar Cadena El Infraganti. Muchas gracias por compartirnos sus dudas, sugerencias, denuncias. Así que ahora arrancamos con más información. Lamentablemente durante este 2021, según los datos de la Federación, Quintana Roo ocupó el tercer sitio en incidencias de feminicidios en México. Por ello, las autoridades estatales y locales han tomado medidas para combatir esto que nos aqueja a todas las mujeres y las niñas. Es importante que como mujeres y como hombres nos deconstruyamos, busquemos ayuda e información para detectar si estamos dentro de una situación de violencia o juego de poder. Hay que tomar acción ante ello. Así que tomemos los consejos de nuestra psiquiatra de confianza aquí en Infraganti, la doctora Andrea Vilchis. Continuamos con la doctora Andrea Vilchis. Continuamos porque fue de la semana pasada lo de la violencia contra la mujer. Y estábamos platicando tras las cámaras que cómo podría ser una manera de tener comunicación con todos ustedes, público, que nos mandaran, ¿verdad? Se te ocurrió que por la red y tienen toda la razón, por eso hay denuncias. Y podemos, miren, callarnos la poquita, pero usted escriba ahí en Facebook, está en Inbox, o sea, que nadie lo pueda ver. Y créanme que les podemos ayudar. Además de que tenemos el punto morado y el 9-11, pero si usted quiere que también este programa, junto con Andrea, para darle seguimiento, a su caso, escríbanos. Porque yo sé que hay muchas personas que están siendo violentadas y ni siquiera se dan cuenta. Porque además, resulta que se enamoran más. Yo no sé qué tienen como el síndrome de no me dejes porque te amo. Sí, pégame, pero no me dejes. Ándale, pégame, pero hay un libro así. Es que es un círculo vicioso. O sea, porque en la mayoría de los casos, cuando las parejas tienen, porque finalmente es una relación disfuncional, ¿no? Tóxica. Pues es disfuncional porque no funciona. O sea, no funcionan sanamente, no hay un crecimiento de ambos, ¿no? O sea, finalmente, cuando hay estos círculos de violencia, es, se enojan, viene la discusión, viene la violencia física, psicológica, y luego viene un periodo de luna de miel en donde el hombre o la mujer que ejercen la violencia van y, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, y te llevo el ramo de rosas, y vamos a cenar, y vamos. Y luna de miel, dos días, y otra vez, ¿no? Entonces es un circo de violencia en donde muchas veces, porque en la mayoría de los casos son mujeres, dicen, es que ya va a cambiar. Él ya me prometió que va a cambiar. Y yo le creo, y estoy segura que va a cambiar, porque además tenemos toda una vida juntos, o tenemos hijos que queremos que no tengan unos padres divorciados, a lo mejor. O que tengan miedo de estar solas también. Es que eso pasa mucho, David, porque muchas veces la violencia, como bien tú dijiste hace rato, la violencia también es económica. Sí. Muchas mujeres no se atreven a dar el paso y no se atreven, porque ¿qué hacen? O sea, muchas veces se quedan, o sea, están tan minusválidas de haberse ejercido tanto tiempo la violencia, que en verdad se creen que no pueden, en verdad creen que no van a poder salir adelante, ¿no? Si tienes una persona violenta que todos los días te está diciendo que no puedes, que todo el tiempo te está devaluando, obviamente al paso del tiempo te lo vas creyendo, ¿no? Y son mujeres tan exitosas. Así es. Y son mujeres tan buenas para hacer lo que hacen, o lo poquito así que les deja el marido hacer en ese tiempo que van al trabajo o algo. Y valen muchísimo, pero no se dan cuenta porque están atoradas en una relación. También tienen que tener terapia, o sea. Sí, por eso es importante que cuando una persona esté, o si al leer el violentómetro identifican algún dato de ahí, ¿no? Un dato rojo, un foco rojo, pues sí es necesario que busquen ayuda, ¿no? Y simplemente leyendo la definición de violencia se darán cuenta que a lo mejor caen en ese ámbito, ¿no? Van a empezar así, ay, esto sí, esto sí, esto sí. Y entonces van a, porque lo no, como bien lo dices, lo normalizan y cuando empiezan a ver, dicen, ay, no, sí, se queda callado, no me habla. No me contesta el teléfono. Y desesperada la persona por hablarte, ¿eh? O sea, por decirte una mujer y desesperada porque el marido no, no le contesta, o la pareja, no le contestó. Ah, pero no le, o sea, al revés, no, ¿ves? Ah, no, e inmediatamente. Porque pobre de ti, ¿eh? Sí, no, y muchas veces hay pacientes mías que me han dicho, no, doctora, yo donde esté le tengo que hacer videollamada. Ah, sí. Porque tiene que ver dónde estoy, con quién estoy y que de verdad estoy en donde le estoy diciendo. Eso ya es una forma de violencia porque si te da miedo a ti que él se va a enojar, si te da miedo, eso es una forma de violencia. Es una forma de violentar, absolutamente, y no te das cuenta porque tú lo, no, toda mi vida. Y luego cuando llegas te dicen, ay, es que era por cuidarte. No, 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 yo no quiero que andes tan tarde en la casa o sin saber de ti, no te vaya a pasar algo. Que bueno, ya sé cómo se vive ahorita en el mundo, pero no con esa violencia. No, una cosa es que una solita se cuide, ¿no? Sí. Que sabes que no te tienes que andar metiendo en camisa de once varas y no andar en la calle a 10 horas, ¿no? Porque finalmente, pues sí tenemos que aceptar que tenemos una situación de inseguridad, ¿no? Sí. Pero de ahí a que yo tenga miedo de que mi esposo me va a regañar porque yo llegué a... O sea, en principio no me tienen por qué regañar, si no soy su hija. Tampoco tenemos que pedir permiso, ¿eh? No tienen que pedir permiso. Avisar. Sí, así es. Avisar. Oye, también hay una comunión de decir, no tenemos ninguna jugadita juntos o vamos a ver a los compadres. No, no, no. Ah, ok, yo me voy a ir con mis hermanas o con mis primas o con mis amigas a tomar el cafecito o a una fiestecita. O sea, ¿por qué no? Pero no se atreven. Finalmente somos adultos cuando estamos en una relación de pareja, ya sea casados juntos o como estemos en una relación de pareja, somos adultos responsables, en teoría sí tendría que ser. Sí. Y las relaciones se tienen que basar finalmente en la confianza y cuando no hay confianza, creo que gran parte de la relación no está funcionando porque, pues, yo tengo que estar, no tengo que estar pensando todo el tiempo en donde está mi esposo, ¿no? Porque si no, entonces, pues yo solita me estoy ejerciendo violencia, ¿sí? Me estoy así como dañando yo solita. Y tampoco al revés, entonces, ojo, o sea, es muy fácil caer en esta cuestión de violencia y justificarla. Sí. Muy fácil. Ay, es que no sé dónde está. Es que, es que me preocupa. Ya anda muy tarde en la noche. Por Dios. Y además, de verdad, si tienen pareja, llámenles. Porque si no, déjame decirte, no te quiere, no te valora, no te valora. Y te tienes que querer más a ti misma. Esto no es tan fácil, pero también hay terapias y hay lugares donde puedes acudir para que te ames a ti misma. Así es, así es. Hay que, hay que mencionarlo y hay que hablarlo y, bueno, pues a través, ya, ya abriste tú a través de las redes sociales, además del 911 y el Círculo Morado. Y, pues, las redes que puedan ustedes crear con sus vecinos, ¿no? O sea, si en algún punto pueden confiar en alguien ahí alrededor de los vecinos, los amigos, la familia, háganlo. Por algún lado van a empezar y seguramente en cualquier lugar van a recibir esta ayuda.